Oye, para todos tienen la cerveza en la mano, el cordial saludito, eh Allá para producción Esquena, para esta melodía y esto dice Me andarás paseando Resiento que no me engañas, por eso te ando buscando Me entrego de tierras, de granas, no más Por ti preguntando Te vieron razón que atabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas por rumbo del agua Te vieron cuando pasabas por sal Por Nueva Italia Páginas de Michoacán Y pueblos que voy pasando ¿Si saben dónde está? ¿Por qué me la están fijando? Dígale que ha hecho el San Guayán ¿Para dónde? A Ciudad de Hidalgo Me seguiré buscando en esta tierra tan bella Visita tu arroba, cuéntame, tía paz, sin carnal Me seguiré buscando en esta tierra tan bella Carita morena Me seguiré buscando en esta tierra tan bella Soy Feternale Aparece el cuero y villa escarante Tan bienario de Rosar Para el Señor encontrarse Para... Revenear mi madre Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando ¿Quién sabe dónde está? ¿Por qué viene a estar llegando? Dígale que ha hecho el San Guayán Me voy a Ciudad de Hidalgo Y seguimos con la música Todos aquellos que tienen La chelita en la mano Y esto dice Benny Cruz ¡Uh! 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 Pero en esas noches Que vendes me agonía Que triste es la mía Vivir pensando en mí Tu creces la esperanza, tu vida es un tormento Y tu eres mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que varias horas, que negra es mi despedida Que grande desconsuelo, pensaré de feliz Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Que no es el mar en penón, que yo te olvide a ti Más besos colombinas, buscando primaderas Así ni hechicera, ni adivinación Te fuiste impaciente, volaste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Ay por Dios, me recuerdo, digo De esas noches, de la misma agonía Qué triste vida mía, vivir pensando en ti No eres la esperanza, vivir es un tormento Y tu eres mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que varias horas, que negra es mi despedida Que grande desconsuelo, pensaré que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es el mar en penón, que yo te olvide a ti Más besos colombinas, buscando primaderas Así ni hechicera, ya dijiste adiós Fuiste impaciente, volaste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Y ahí quedó este tema, para todos ustedes ¡Saludos!